Hoy toca un vídeo especial porque vamos a utilizar coches del GTA. ¿Cómo serían los coches del GTA en la vida real? Ya sabéis que los coches del GTA no tienen licencia de marcas reales, pero se parecen mucho. Entonces, cogen normalmente el frontal de un Ferrari, la trasera de un Lamborghini, los mezclan y ¡pum! Y salen las cosas que salen. Que están muy chulas, ¿eh? A mí me gustan mucho los coches del GTA, soy muy fan. Pero, ¿qué pasaría si estuvieran en vez de mezclados con dos coches sin licencia, con los coches reales en los que están basados? Pues, ¡vamos a ello! El primero que vamos a usar va a ser el Los Iris. No sé si lo conocéis, es una mezcla entre un Pagani Huayra y un Ferrari LaFerrari. Entonces, me voy a poner aquí dos vistas de referencia. Vale, y ahora vamos a buscar las imágenes reales en Photoshop. Si os fijáis, prácticamente Los Iris, casi todo el coche es el Huayra, lo único que es del LaFerrari. Aquí es toda esta parte, ¿vale? Esto es LaFerrari enterito, pero de ahí para atrás es todo Huayra. Entonces, vamos a usar la base del Huayra y lo que vamos a hacer va a ser pegarle el parachoques de LaFerrari. Hacemos selección, Control-C, Control-V. Vamos a ocultar el Ferrari y lo vamos a poner encima. ¡Epa! Más grande esto. Vale, ahora viene la etapa difícil. Porque el Huayra, si os fijáis, tiene el morro mucho más alto que la Ferrari, que es mucho más en flecha. Entonces, pues bueno, va a costar. Va a haber que dibujar un poquillo. Esto, si os fijáis, no tiene el hombro tan cerrado hacia abajo aquí. Entonces va a haber que dibujarlo un poco hacia acá. No pasa nada porque no cuadre los colores ahora mismo, porque eso se va a cambiar y no pasa nada. Vale. Y ahora esto va a ser rojo. Hasta aquí. Y esto ya se difumina. Pues ya estaría. No, hombre, no. Los bajos los voy a hacer un poco más... ¿Cómo bajo yo el morro aquí? Para que se vea bien. Voy a probar a deformar. Primero voy a duplicar la capa, para no cargármela. La oculto la de abajo. Control-T, deformar. Vamos deformando hasta que vaya encajando. Vale, lo tenemos. Lo tenemos. Better than expected. Vale, la toma de aire esa, pues la borramos aquí al... Juaira. Y es todo negro. Pues todo negro. Y ya estaría. Esto gris. Me voy a acercar un poco. Así pequeñito. Y ahora con una goma dura. Borramos. Perfecto. Este retrovisor me tiene mosca. Vaya así, Dios, alemacho. Pero se va a quedar así. Lo alargamos hacia abajo. Y ya estaría. Vale, ahora cómo hacemos que los colores encajen. Voy a acoplar todo esto en una capa. Esto es de aquí. Esto fuera. Esto y esto. Vale. Combinar hacia abajo. Combinar hacia abajo. No, Chema. Vale. Tenemos esto. Entonces ahora con Control-U, tono de saturación, nos vamos a los rojos. Los desaturamos. Y los aclaramos. Vale. Pues ahí estaría. Así está bien. Pues oye, yo creo que se parece bastante, ¿eh? Pues otros, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Pero sí, sí, o sea, tiene el... Tiene el detalle este. La letilla esta, que la tiene aquí también en la Ferrari. El capó se parece bastante. Los faros son casi lo mismo, solo aquí están en negro y aquí están con el color de la Ferrari. Tiene la toma de aire esta, la de arriba del Huaira, el cristal es el mismo. Yo creo que la parte delantera está perfecta. Y de la trasera no hay que hacer nada porque desde la vista trasera, como veis, no se ve nada de la Ferrari, con lo cual es un Huaira 100%. Así que el siguiente coche que vamos a hacer va a ser el Rocoto, que es un todoterreno, que por delante es un Cayenne, totalmente y claramente. Y por detrás es un Audi, que puede ser... De hecho tiene la marca de Audi que son como los cuatro aros, pero solo cortados por debajo. Y podría ser, pues no sé, un Q7. Yo creo que sería un Q7, lo más parecido. Entonces vamos a buscar las fotos. Vale, pues ha hecho de noche de golpe, así que he tenido que encender la luz. Tenemos ya las fotos. Si os fijáis, toda la parte delantera es del Cayenne y la parte trasera es del Audi Q7. Creo que la delantera es del Cayenne 2008, por ahí. Y la trasera es del... De un Q7, pues del año 2012, más o menos. Lo que voy a hacer va a ser coger la base del Cayenne, que yo creo que, bueno, vamos a usar la base lateral, la ventanilla también es del Cayenne, más o menos. Es más Cayenne que Q7. Entonces, usando la base de la trasera del Cayenne, voy a poner el paracho que es trasero del Q7 a ver cómo queda. Volteamos y lo ponemos por aquí. Subimos el Audi y voy a recortar la trasera. Y yo creo que ni siquiera el paragolpes. Sí, el paragolpes también lo vamos a coger. Vale, pues cogemos toda la trasera, quitando el cristal. Y lo mismo que antes, seleccionamos con la pluma. Poquito a poco. Así. Cogemos los escapes también. Y ya tiramos para arriba. Total, esto se va a difuminar luego, o sea que no pasa nada. Hacemos selección. Control-C, control-V. Y lo encajamos. Vale. Voy, ahí está mejor. Vale, ahora vamos a deformar un poquito, si no, esto no funciona. Lo subimos, vamos a ver el original cómo quedaría. Vale. Esto un poco por acá. Un poquillo por acá. Y yo creo que lo que voy a hacer va a ser, ahora aplicamos. Lo voy a difuminar. Esto lo voy a pintar encima mejor. Vale, yo creo que está bien. Y ahora, en esta capa, le voy a borrar los faros, para que se vean más claros que son los originales. Y aquí igual. Voy a borrar esto. Borramos esto. Y seguimos retocando. Bueno, pues si os fijáis, ya se va apareciendo, eh. A lo tonto. Sí, yo creo que lo tenemos. ¿Qué os parece? Si queréis que haga algún otro coche del GTA, me lo decís en los comentarios. O si queréis que lo haga de otra forma, o dedicándole más rato, lo ponéis en los comentarios. Y haré un siguiente vídeo, como me digáis. Espero que os haya gustado y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!